Algo muy interesante que ha sucedido precisamente en un lugar donde tuvimos la oportunidad de conocer y hemos llevado nuestros desvelados a que conocieran, precisamente ha sido lo que es el Teatro Vogue aquí en la ciudad de Hollywood, muy cerquita de nuestros estudios. Y bueno pues ahí sucede algo muy curioso, muchos de ustedes ya han escuchado este relato, lo que nos llamó mucho la atención fue precisamente los sonidos del canto de una niña que supuestamente vivía ahí junto con otros tres niños más y otros tres fantasmas adultos, siendo en un total siete fantasmas en el Teatro Vogue aquí en Hollywood. Y bueno pues unos compañeros de una estación de radio anglosajona tuvieron la oportunidad de transmitir muy cercano el día de Halloween en ese lugar y algo curioso sucedió, se les fue del aire la señal y cuando una radio se va del aire pues queda la estática, el zumbido de cuando la radio no está transmitiendo. Y dentro de esa estática si ustedes ponen mucha atención porque vamos a poner precisamente los sonidos de este ruido, se escucha el canto de una niña, pensamos que posiblemente sea uno de estos niños que están todavía vagando espiritualmente en este teatro. Y les digo si ponen mucha atención van a escuchar en medio de todo el ruido el pequeño canto de una niña que pensamos es un fantasmita de los que viven en ese teatro. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito y pongan mucha atención para enviar la oreja para que puedan ustedes percibir el canto de esta niña fantasma? Les digo es algo muy curioso, vamos a escucharlo nuevamente para ver si tenemos la oportunidad de escuchar algo. Increíble, ¿no? Increíble realmente. Bueno, pues vamos a regresar con más relatos y casos de nuestro programa de Los Desvelados con todos ustedes en esta noche. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. ¡Gracias!